30 de enero de 1933, Alemania. Adolf Hitler es nombrado canciller de Alemania y el régimen nazi comienza rápidamente a restringir los derechos civiles y humanos de los judíos y otros individuos considerados enemigos del Estado. Al mismo tiempo, inaugura el primer campo de concentración, Dachau, situado cerca de Múnich. El régimen no solo persigue a los judíos y a los presos políticos, sino también a los afroalemanes, que son discriminados y perseguidos a pesar de su relativamente escasa presencia en el país germano. Aunque los nazis no tienen un programa organizado para eliminarlos, un número desconocido de ciudadanos negros de Alemania y de sus territorios ocupados serán esterilizados, encarcelados o asesinados. Uno de ellos es Gerd Schramm. Gerd Schramm nació el 28 de noviembre de 1928 en Erfurt, la capital y la ciudad más grande de Turingia, entonces parte de la República de Weimar, que fue el gobierno de Alemania de 1918 a 1933. Sus padres eran Marianne Schramm, una mujer alemana blanca, y Jack Branson, un ingeniero estadounidense de color de una empresa siderúrgica de San Francisco, que llegó a Turingia con un contrato para construir un puente. Ambos se conocieron en la tienda del sastre Kurt Schramm, padre de Marianne. El racismo formaba parte de la vida cotidiana de los ciudadanos negros en la Alemania de Weimar, lo que les dificultaba encontrar empleo. Esta situación se vio claramente agravada por la Gran Depresión que comenzó en 1929, un año después del nacimiento de Gerd Schramm. Jack Branson, tras la restricción de su contrato, abandonó Alemania, pero siguió regresando a Turingia, donde se criaba su hijo Gerd. Cuando Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder en Alemania en 1933, empezaron a proteger con la ley y llevar a la práctica sus ideas discriminatorias y falsas sobre la raza. Los nazis querían crear una Alemania racialmente pura y consideraban a los alemanes miembros de la supuestamente superior raza aria. Señalaban a los judíos, los romaníes y los ciudadanos negros. Incluido Gerd Schramm como noarios y miembros de razas supuestamente inferiores. Los nazis aprobaron leyes que limitaban los derechos de los alemanes noarios. Estos decretos estaban destinados principalmente a excluir a los judíos, pero también se aplicaban al resto de pueblos anteriormente mencionados. Para los alemanes de color, la era nazi fue una época de creciente persecución, marginación y aislamiento. Aunque ya se habían enfrentado al racismo durante la era de Weimar, el racismo institucionalizado del régimen nazi hizo que la vida para ellos y sus familias fuera aún más difícil y precaria. Como resultado, los ciudadanos negros de Alemania vieron la llegada de los nazis al poder como un punto de inflexión en sus vidas. La ideología racista nazi impregnó todos los aspectos de la vida en Alemania. Muchos bávaros abrazaron esta ideología y discriminaron abiertamente a los conciudadanos negros por iniciativa propia. Como consecuencia, para varios miles de ellos que vivían entonces en Alemania, se hizo cada vez más difícil encontrar trabajo y sobre todo conservarlo. Colegas y jefes se mostraban reacios a trabajar con personas cuyo color de piel los marcaba como extraños en la comunidad racial nazi. Los despidos, los desahucios y la pobreza eran habituales. Algunos recuerdan la vida en la Alemania nazi como una época en la que los extraños les escupían e insultaban con insultos racistas impunemente. En abril de 1933, la Ley para el Restablecimiento de la Función Pública Profesional expulsó a las personas de ascendencia no aria de la Función Pública Alemana. El decreto era vago en cuanto a cómo definir exactamente ascendencia no aria. La intención de excluir a los judíos era obvia, pero decretos posteriores aclararon que también se aplicaba a los ciudadanos negros y a los romaníes. En la práctica, relativamente pocas personas de color se vieron directamente afectadas por esta ley porque sólo los ciudadanos podían ser funcionarios y la mayoría de ellos era aún demasiado joven para trabajar en la Función Pública. Estos ciudadanos eran niños multiraciales nacidos en Renania, una región del oeste de Alemania. Sus madres eran mujeres alemanas blancas y sus padres, en su mayoría, soldados coloniales franceses que habían formado parte de la gran ocupación militar aliada de Renania entre 1918 y 1930. Durante la época de Weimar había entre 600 y 800 niños multiraciales nacidos en dicha zona. Estos niños solían ser discriminados por sus padres y su aspecto físico. Experimentaron el racismo de sus vecinos, compañeros de clase e incluso en sus propias familias, mientras que algunos permanecieron con sus madres biológicas o sus familias. Otros fueron colocados en hogares infantiles o adoptados. El decreto antes mencionado y las posteriores restricciones basadas en la raza limitaron gravemente las futuras oportunidades de trabajo y las trayectorias profesionales de estos niños. También dejaba claro que los nazis no consideraban a sus ciudadanos negros parte de la comunidad nacional alemana y pretendían excluirlos formalmente de la sociedad. En septiembre de 1935, el régimen nazi anunció las leyes raciales de Nuremberg, que plasmaban de manera jurídica las ideas nazis sobre la raza. Estas leyes iban dirigidas principalmente a los hebreos, pero a partir de noviembre de 1935, las leyes de Nuremberg también se aplicaron a los ciudadanos negros y romaníes, a quienes el régimen trataba y se refería sin ningún tipo de aprecio, siempre de manera despectiva. Hubo dos leyes raciales de Nuremberg. La primera, la ley de ciudadanía del Reich, definía al ciudadano germano como una persona de sangre alemana o afín. El objetivo era excluir de los derechos políticos en el país a las personas que el régimen consideraba racialmente inferiores, es decir, los judíos, los romaníes y los ciudadanos negros. La segunda fue la ley de protección de la sangre y el honor alemanes. Esta ley prohibía el mestizaje o lo que se denominaba profanación de la raza. Así, rechazaba los futuros matrimonios mixtos y relaciones sexuales entre judíos y personas de sangre alemana o afín. Un suplemento posterior a la ley prohibía a las personas de color en Alemania casarse con ciudadanos de sangre alemana o afín. El objetivo era impedir que los primeros se casaran y tuvieran hijos con alemanes. Las leyes raciales de Nuremberg dificultaron enormemente a esta comunidad alemana casarse, fundar familias o labrarse un futuro. Afectaban especialmente a las personas en edad reproductiva y de contraer matrimonio. Aunque era legal que se casaran entre sí, esas parejas eran poco frecuentes debido al reducido tamaño de la comunidad. A pesar de las leyes de Nuremberg, algunos de ellos y los llamados arios alemanes seguían manteniendo relaciones románticas. Estas relaciones eran peligrosas para ambos, especialmente si intentaban casarse legalmente. En la Alemania nazi, todo el mundo debía solicitar permiso para contraer matrimonio. Cuando las parejas interraciales lo solicitaban, sus demandas eran denegadas sistemáticamente por motivos raciales. Estas solicitudes llamaban la atención de las autoridades sobre sus relaciones interraciales. Esto solía tener consecuencias nefastas para la pareja. En muchos casos, las solicitudes de matrimonio se tradujeron en acoso, esterilización y ruptura de parejas. Las parejas legales, cuyos matrimonios eran anteriores a las leyes de Nuremberg, fueron acosadas por el régimen nazi. El gobierno presionó a las mujeres alemanas blancas para que se divorciaran de sus maridos afroalemanes. Las parejas interraciales y sus hijos eran a menudo humillados e incluso agredidos cuando aparecían juntos en público. Al igual que sus padres, muchos niños de color de Alemania vivieron la era nazi como una época de mayor soledad, aislamiento y exclusión. Algunos pequeños se sentían bávaros y querían formar parte del entusiasmo colectivo. Pero la ideología racial nazi no tenía cabida para los niños alemanes que pertenecían a este, según ellos, colectivo. Para dichos jóvenes en la Alemania nazi, las escuelas se convirtieron en lugares de humillación. Eran a menudo insultados en las clases de ciencias raciales y ridiculizados por profesores que apoyaban a los nazis. Del mismo modo que la nazificación del sistema educativo restringió en gran medida los derechos de los niños judíos a asistir a las escuelas públicas también afectó a estos otros jóvenes a lo largo de la década de 1930. Algunos estudiantes afroalemanes fueron expulsados y no pudieron completar su educación. Pocas escuelas privadas aceptaban a estos alumnos y encontrar aprendices que en Alemania era crucial para encontrar empleo se hizo cada vez más difícil. Tal fue el caso de Gertsram. Después de terminar la escuela primaria, trabajó como ayudante en un taller de reparación de automóviles. Según las leyes de Nuremberg, se le denegó el derecho a cualquier aprendizaje por ser un Mischling de primer grado. Mischling era un término jurídico peyorativo utilizado en la Alemania nazi para designar a las personas de ascendencia, mixta área y no área, codificado en las leyes raciales de Nuremberg de 1935. La mayoría de los ciudadanos negros que vivían bajo el régimen nazi estaban atrapados allí. Aunque algunos intentaron marcharse, para la gran mayoría no fue posible, ya que no podían obtener visados para otros países ni emigrar legalmente por cuestiones de ciudadanía. Al final, no tuvieron más remedio que adaptarse a la vida bajo el régimen nacionalsocialista. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia. Durante la Segunda Guerra Mundial, las políticas nazis contra los afroalemanes se hicieron más extremas. Esto ocurrió en el contexto de una radicalización más amplia de las políticas nazis contra los supuestos enemigos raciales y políticos. Debido a las leyes y políticas que agudizaron la discriminación y el racismo en Alemania, muchos acabaron encarcelados en casas de trabajo, prisiones, hospitales, centros psiquiátricos y campos de concentración. En 1941, Jack Branson, el padre de Gert, fue detenido durante una de sus visitas a Alemania por las leyes raciales nazis y deportado al campo de concentración de Auschwitz. Desde entonces, no hubo rastro de él. Por supuesto, Gert Schramm tampoco fue una excepción. Fue detenido en mayo de 1944. Oficialmente, la Gestapo lo puso bajo custodia protectora en virtud de la Ley de Protección de la Sangre y el Honor Alemanes, ya que su padre era afroamericano. Durante semanas fue trasladado de una prisión de la Gestapo a otra. Se le negó comida y agua. Fue golpeado hasta la saciedad en su cuerpo y rostro hasta que el 20 de julio de 1944 fue finalmente deportado al campo de concentración de Buchenwald, uno de los mayores centros de reclusión establecidos dentro de las fronteras alemanas. Tenía 15 años cuando la puerta con la inscripción Jeden das Seine, que significa a cada uno lo que se merece, se cerró tras él. A partir de ese momento, Gert dejó de ser llamado por su nombre. Se convirtió solo en un número, 49.489, que le tatuaron en el brazo izquierdo. Su condena era de un tiempo indeterminado que no sería inferior a 15 años. Los prisioneros vivían en el campo principal de Buchenwald, rodeado por una alambrada electrificada, torres de vigilancia y una cadena de centinelas equipados con ametralladoras automáticas. A la entrada del campo principal había un famoso bloque de castigo, conocido como el búnker, donde los prisioneros que violaban las normas del campo eran castigados y a menudo torturados hasta la muerte. Además del bloque de castigo, el campo principal incluía 33 barracones de madera, edificios de desinfección, un burdel y un crematorio. La mayoría de los primeros internos de Buchenwald eran prisioneros políticos, personas que habían sido arrestadas por algún tipo de oposición política al régimen nazi. Además de los presos políticos y los judíos, entre los prisioneros de Buchenwald también había reincidentes, testigos de Jehová, romaníes y desertores del ejército alemán. En Buchenwald, Gert tuvo que realizar duros trabajos forzados. Durante este tiempo fue enterrado en un comando satélite durante un ataque aéreo de un bombardero aliado. Más tarde recordó lo siguiente. Sufrí una grave herida en la cabeza en el ataque. A pesar de ello, al principio, el servicio de sala no quiso enviarme a la enfermería porque temían que no volviera. A un prisionero herido se le podía clasificar rápidamente como inútil a la manera de las SS y simplemente se le lavaba con una manguera. Pero la herida se infectó y me dio fiebre. Con el corazón encogido, mis compañeros de bloque me enviaron finalmente al ambulatorio. Horas más tarde, por fin, llegó mi turno y el espantoso placer de ser tratado personalmente por el jefe de la enfermería. Me empujó al quirófano donde amputaban una pierna a un hombre sin anestesia. Luego me echó un rápido vistazo a la cabeza y, sin previo aviso, me abrió la herida con un gancho. Casi me desmayo del dolor tan intenso. Cogió unos alicates e intentó arrancarme una astilla de metal que tenía clavada en el cráneo. Cuando eso no funcionó, utilizó un martillo y un cincel para ayudarme. Con cada golpe creía que mi cabeza iba a volar en pedazos. Después de eso, durante tres largas semanas me cuidaron mis camaradas. Gert, de 15 años, fue llevado al barracón 42 con los llamados presos políticos, donde conoció a gente que le resultaba simpática. La mayoría eran comunistas que llevaban mucho tiempo en Buchenwald y, por tanto, conocían bien el campo. Le dijeron a Gert qué detalles del trabajo eran un poco menos malos y cuál era la mejor manera de protegerse de las palizas al pasar lista. El jefe de bloque, Otto Grosse, un comunista de Baja Sajonia, se sentó con Gert y le dio consejos vitales. No mires a los hombres de las SS a la cara. Escóndete en medio al pasar lista. Simplemente no llames la atención. Esos consejos le salvarían la vida más tarde. En el campo, Gert también fue obligado a trabajar en una cantera de piedra caliza que suministraba el material para la construcción de edificios, carreteras y caminos. El trabajo en la cantera era una de las ocupaciones más duras y la tasa de supervivencia de los prisioneros era muy baja. Todos los días, Sram y los prisioneros políticos que le acompañaban, sacaban a 10 hombres muertos de la cantera y los llevaban de vuelta al campo. Muchos morían de agotamiento o eran fusilados a la carrera por las SS. Después de tres semanas en una cantera, un capo comunista, Billy Bleicher, trasladó a Gert a un trabajo más fácil en el equipo de construcción y finalmente acabó en el taller de carpintería, donde las condiciones de trabajo eran más soportables. Antes de que los prisioneros de Buchenwald fueran a trabajar, eran contados durante el pase de lista. Si los números no cuadraban, el pase de lista se prolongaba y a menudo duraba largas horas, que podían ser especialmente atormentadoras para los prisioneros, sobre todo cuando hacía mal tiempo. Sram recordó más tarde cómo en la nieve, durante los fríos días de invierno, se les ordenaba permanecer a la intemperie sin comida ni agua desde las 5 hasta las 11 de la mañana. En una ocasión vio cómo un prisionero, un joven judío de Leipzig llamado Wolfgang Kohn, era pisoteado hasta la muerte por un guardia de las SS. Simplemente porque se había movido un poco durante el pase de lista. Durante estos pases de lista, los más agitados, locos o simplemente a los que destacaban, se arriesgaban a ser enviados a un campo de exterminio o asesinados en el acto. Como único preso afroalemán, Gert ya destacaba, y tras semanas en la cantera de piedra se encontraba en un estado debilitado. El ya mencionado jefe de bloque, Otto Grosse, organizó a otros reclusos para que lo rodearan durante el pase de lista diario, protegiéndolo de esta manera. El campo de Buchenwald fue liberado en abril de 1945. El 8 de ese mes, los prisioneros del centro, utilizando un transmisor secreto de onda corta y un pequeño generador, envían el siguiente mensaje en código morse. A los aliados, al ejército del general Patom. Este es el campo de concentración de Buchenwald. SOS. Solicitamos ayuda. Quieren evacuarnos. Las SS quieren destruirnos. Tres minutos después de la transmisión, los prisioneros, desesperados, reciben el mensaje. Resistan. Corriendo en su ayuda. Estado mayor del tercer ejército. Tres días después, el 11 de abril, la 6ª División Blindada Estadounidense liberó Buchenwald y encontró a más de 21.000 supervivientes débiles y demacrados. Sobrevivieron porque cuando el cuartel general de la Gestapo en Weimar telefoneó a la administración del campo para anunciar que iba a enviar explosivos para volar cualquier prueba del campo, incluidos sus internos. La Gestapo desconocía que los administradores ya habían huido. Un prisionero contestó al teléfono, informando al cuartel general de que no se necesitarían explosivos, ya que el campo ya había sido volado. Lo cual, por supuesto, no era cierto. Después de que el general Patom recorriera el campo, ordenó al alcalde de la cercana ciudad de Weimar que llevara a 1.000 ciudadanos a Buchenwald, para que vieran el crematorio y otras pruebas de las atrocidades nazis. Los estadounidenses querían asegurarse de que el pueblo alemán asumiera la responsabilidad de los crímenes nazis, en lugar de desecharlos como simple propaganda de atrocidades. Muchos de ellos lloraban, y algunos incluso se desmayaban después de ver los cadáveres, supervivientes famélicos detrás de alambradas de espino, así como una mesa de exposición de pinturas sobre pieles humanas, pantallas de lámparas hechas con más piel de personas, diversas partes de cuerpos humanos conservadas en alcohol y dos cabezas reducidas a una quinta parte de su tamaño normal. Cuando 1.000 ciudadanos de Weimar visitaron Buchenwald. Gerd Schramm estaba allí. Afirmaron, no sabíamos lo que estaba pasando. Sin embargo, Gerd nunca les creyó. Años después del final de la guerra, recordaba llegar a pensar en todo lo que había pasado por la equiescencia de estos ciudadanos. Entre julio de 1937 y abril de 1945, las SS encarcelaron en Buchenwald a unas 250.000 personas procedentes de todos los países de Europa. Las cifras exactas de mortalidad en el campo solo pueden estimarse, ya que las autoridades nunca registraron un número significativo de los prisioneros. Las SS asesinaron al menos a 56.000 prisioneros varones en el sistema de campos de Buchenwald, unos 11.000 de ellos. Eran judíos. En junio de 1945, Gerd Schramm volvió a casa, a pie, a una nueva vida. Después trabajó en la mina de uranio de Bismuth, en la zona de ocupación soviética. De 1956 a 1964 continuó su labor en Essen, en una mina de carbón, pero luego optó por trasladarse a Alemania Oriental. Con la ayuda de otro antiguo preso de Buchenwald, Hermann Acksem, que había formado parte de un grupo de presos comunistas que le protegieron durante su encarcelamiento, creó su propio negocio en 1985, Schramm's Reisen, una empresa de taxis. Como miembro del Consejo Asesor de Presos de la Fundación Memorial de Buchenwald, Gerd visitó durante años las escuelas para hablar de los horrores del campo de concentración. Durante una de estas visitas, en 2012, dijo «Deseo que nuestros jóvenes nunca se rindan ante estos matones nazis racistas y que no hagan caso de sus opiniones llenas de odio y discriminación racial». Gerd Schramm tenía 87 años cuando falleció tras una larga enfermedad el 18 de abril de 2016. Pierette Hertzberger Fofana, su amiga y eurodiputada, cree que nunca se recuperó del todo del rechazo de su país por el color de su piel. «Era un hombre infeliz», afirmó. La venganza de Gerd no fue solo que sobrevivió y dio conferencias durante años sobre las penurias que padeció a lo largo del régimen nazi, sino que su legado y su sentía perdurarán a través de su familia. Después de la guerra, se casó y tuvo cuatro hijos adultos. Tras ello, se convirtió en abuelo y bisabuelo. Sin duda, dejó a las generaciones venideras un mensaje de paz y reconciliación. Se derramaron muchas lágrimas por Gerd Schramm. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.